Hola, ¿cómo están? A todos los televidentes del programa En La Mira, los saluda Steve Enchoquehuanca y como cada semana recorriendo todo Lima, hoy nos encontramos en San Juan de Lurigancho, a altura de la cuadra 6 y 7 de la avenida Canto Grande. Van a ver esta alameda, hermosa alameda, y pueden apreciar, acá vemos a Play Park, donde van a divertirse un fin de semana o también de lunes a viernes con sus hijos, con su familia y lo mejor de juegos, circos y toda la variedad de productos que tiene, lo van a encontrar en un solo lugar. En pantalla, síganos en las redes sociales como Play Park y los teléfonos, para que puedan venir y recibir cita. Acompáñanos para ver los mejores juegos, vamos. Bueno, estamos aquí dentro de Play Park y como pueden apreciar, hay una feria importante, ¿verdad? Personas que también pueden comprar algunos productos, pero vamos aquí más adelante, vamos a ver esta gran feria de Lego, lo que son de Minecraft, para que pueden también los niños un poco entretenerse, así que acompáñanos. Bueno, ya ingresamos, estamos en la feria Expo Show de Lego, estamos acá en Play Park, como puede estar la familia acá divirtiéndose, realmente impresionantes los juegos que tienen acá. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el trabajo que ustedes vienen, con la dinámica que vienen trabajando el día de hoy? Bueno, como cada año siempre se trata de implementar en este parque para los niños, y los adultos y la familia. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos todo lo que es de Lego, de Minecraft. Tenemos a Steve, Steve de Minecraft, que es muy conocido. Bueno, estamos en otra área que es realidad virtual y llaman, donde pueden apreciar a muchos niños ya jugando, ¿verdad? Qué emoción tener este tipo de juegos en San Juan de Lurigancho, que realmente no tiene otro sitio, no hay otro lugar en el centro. Así que nos va a comentar a nuestro amigo un poco cómo vienen trabajando Play Park, por esforzarse y darle el mejor servicio que tiene el distrito de San Juan de Lurigancho. Cuéntanos un poco. Así es, implementando con los juegos de realidad virtual, tenemos a los niños, se ponen los lentes y puede verlo en la pantalla o también lo pueden ver en el iPad y comienzan a jugar. Es otra experiencia más bonita en la que un niño se desarrolla, incluso San Juan de Lurigancho a veces tiene algunos miedos, se le pone algunos juegos y se va desarrollando en cada jueguito. Hay diversos juegos, desde Angry Birds hasta de cortar fresas y de todo. Bueno, seguimos haciendo el recorrido, hemos visto juegos de realidad virtual, hemos estado en la entrada de Play Park y acá recién iniciamos el recorrido. Al lado derecho vemos el circo, en este lado vemos los juegos Cars y nos va a explicar un poco, porque recién ingresamos, es grande este local y vamos a ver diferentes diversidades de juegos que tiene este local. Cuéntanos un poco sobre estos juegos que tienen acá, se ven muy lindos. Bueno, en los juegos Cars, como verán, los niños se divierten de manera segura, porque no es un juego en que puede tener algún problema, tiene como una valla por debajo, en donde trata como un límite para que los niños no se van. Son cinco soles, cinco minutos. ¿Cinco soles, cinco minutos? Cinco minutos. Si viene, mejor venir temprano porque por la noche se llena estos juegos. Bueno, nos encontramos ahora en el área del patio de comida, como pueden ver, impresionante todo este local. Pueden ver acá primeramente los caballos, donde únicamente se paga la granja, los paseos que hacen. ¿Qué más se puede encontrar? Acá encuentras de todo entonces, hermano, acá viene la gente a divertirse. Así es, incluso también tenemos el domo, en donde si es el cumpleaños de alguien, se alquila el domo, se cierra, incluso vienen payasitos, incluso hasta se han casado acá. Bueno, esta es una de las áreas que también hemos ingresado, hablamos de la granja que tiene Play Park. Cuéntanos en esta área un poco lo que podemos ver. Mira, vemos ovejas, vemos vaquitas, ¿verdad? Así es, podemos ver ovejas, vaquitas, alpacas, y no solo eso, incluso si volteamos para este lado, tenemos la información de cada animal, para que no solo los niños puedan verlo, sino también educarse, porque es algún tema muy importante en San Juan de El Gancho, la educación. Claro que sí. Como tú lo dices, ¿verdad? Es bueno tener esa orientación, no solamente brindan, ¿verdad? Que puedan observar a los animales, sino darle los detalles, ¿verdad? Los tamaños que tienen, las dietas, el tipo de comida que come y todo eso, es importantísimo. Claro, así mismo, por ejemplo, nos dice, la oveja tiene tiempo de vida de 5 a 10 años, ¿no? Los niños vienen, se divierten y se van con un aprendizaje. Bueno, estamos en otra área, estamos acá en los juegos, como puedes ver, aquí unos botes con la laguna hermosísima, que lo tiene Play, Parvia, toda la familia, cómo se entretiene, cómo se divierte, y cuéntanos un poco, ¿cómo es el trabajo que ustedes le han venido brindando? Porque hay que darle también una buena atención acá a toda esta área, ¿verdad? Vemos que hay personal de ustedes que hacen mantenimiento para tenerlo limpio, obviamente, esta laguna. Efectivamente, y no solo la laguna y no solo los botes, también tenemos pececitos, los peces tilapias que están aquí abajo, donde los niños también pueden darle comidita a los peces, de vez en cuando saltan y se divierten. Pero lo más importante, ¿verdad?, hay que mencionarlo, no cuesta 15 soles, no cuesta 20 soles, no cuesta ni 5 soles, 3 soles, son 3 soles, 3 monedas de 3 soles, ¿es el costo real? Realmente 3 soles y la experiencia es única. Bueno, también estamos en otra área, estamos acá en las Cuatrimotos, con nuestro amigo que nos va a explicar, mire cómo los niños también se divierten en esta área. Es un circuito, obviamente, limpio, ordenado, donde vemos bastante seguridad y niños con los pares vienen a entretenerse. Cuéntense un poco también, acá hay un poco de adrenalina, ¿verdad? Así es, como verás, el parque cuenta con cada aspecto, adrenalina, relajación, un momento de familia y este es pura adrenalina. Obviamente con seguridad, ¿no? Tenemos aquí el personal encargado, que tiene que medir una cierta velocidad, tampoco no se puede pasar por seguridad cada persona, donde dan, pues, 5 vueltas por 5 soles, ¿no? Bueno, estamos ahora en el área de juegos mecánicos y qué importante también porque los niños están que... Mira, mira solamente cómo se diviertan acá los niños con sus padres, entretenidos, hoy día, con familia, con sus hermanos, miren, diferente tipo de juegos que están. Cuéntanos un poco la experiencia, ¿qué se siente tener, verdad, familias que vienen acá a divertirse ya con el fin de semana? Bueno, los niños la pasan divirtiéndose y es solo... Además también tenemos la seguridad, mire, por ejemplo, los niños están escalando, pero tienen un cinturón de seguridad. El parque es totalmente seguro, además que cuenta con cámaras de seguridad y para afuera tenemos oficiales, entonces es un tema, aparte de diversión, también es seguridad. En esta área, mira, los niños cómo están jugando en esta área también y estos juegos mecánicos, ese es el gusanito también, ¿verdad? Es el gusanito, ¿no? Un juego... Un juego clásico. ...que es adrenalina total. Los niños comienzan a gritar, te defogan también el estrés. Tú sabes que esto de la cuarentena han estado, ¿no? Y aquí uno saltando, por ejemplo, mira, están totalmente contentos los niños, ¿no? Ya no de juegos este parque, mucha gente contenta, la familia, las parejas y totalmente seguro. Y tenemos muchos inflables para cada gusto, tenemos para hombrecitos, mujeres, incluso el más grande donde está el logo de Play Park, así es. ¿Y son cuántos el precio? Son 5 soles 10 minutos, ¿no? 5 soles 10 minutos. Donde puedes coger, mira cuántos inflables, totalmente limpios, sin ningún problema, nada que le obstruya el pie, nada totalmente seguro. Totalmente lo bueno es que es entretenido, acá se vacilan los niños, botan su adrenalina y tienen todavía para elegir diferentes juegos que quieren. Mira, hay diferentes tamaños, ¿ah? Obviamente. Así es, así es. Entran niñitos y el más pequeño puede entrar hasta con su madre. Y su madre puede apoyarle. Incluso a veces puede entrar la madre, le están filmando. Un tema muy bonito de familia. Muy bonito. Así que ya lo saben, recomendamos a que todas las personas que quieran venir y tengan, pues, agenden un fin de semana con su familia, con sus hijos, vengan directamente acá a Play Park. Sus hijos son menores, tienen estos juegos bien dinámicos y juegos inflables. Y como ha visto todo el recorrido, tenemos diferentes variedades. Aquí, en un solo lugar, lo encuentran en solo Play Park. Bueno, estamos en esta área para niños muy contentos y muy felices. Pueden apreciarse acá. Bueno, puede haber esta área hermosísima con los niños ya de edad que tienen 5 o 6 años, ¿verdad? Así es, incluso hasta de 4 pueden ir subiendo a los botes chocones. ¿Botes chocones, verdad? Los botes chocones. Es un ligero golpecito que se dan por el inflable y los niños se divierten. Bueno, estamos también en otra área donde vemos el trencito hermoso. Realmente que va a ser recorrido por todas las áreas de Play Park. Y nos va a comentar nuestro niño acá cuál es la función de este trencito que viene a la familia. Te veo atrás y totalmente lleno. Así es, el tren más querido de los niños es el Tren Tomás, ¿no? Aquí viene la familia, cuenta con muchos asientos donde se van a divertir y van a pasar por cada juego del parque. Sí, es muy divertido. ¿Cuánto se le costa? Tres soles por persona. Son dos vueltas al parque. Y ya llegamos a más locales. Estamos ahora acá en el laberinto. Los juegos para niños, juegos de mesa, interactivos. Realmente impresionantes. Estamos ya realmente cansados. El local es enorme. No paramos porque todavía faltan un par de áreas más. Pero lo importante es que los niños son incansables. Son inagotables con toda esa energía que tienen. Realmente acá se van a divertir. No van a querer irse, de verdad. No van a querer irse. Efectivamente. Acá en este juego es el laberinto. Cuenta con tres niveles y en cada nivel hay diversos juegos dentro. O sea, es una locura este jueguito de acá. ¿Cómo está? A cinco soles, diez minutos. La familia casi viene para divertirse, tomarse fotos. Y lo más importante, ¿verdad? Todo lo encuentra, como tú lo dices, en un solo lugar. ¿Y recomiendas que la gente venga a PlayPare o no recomiendas? Totalmente. La gente tiene que venir a PlayPare a divertirse, a pasarla en familia, a pasarla con la pareja, con los niños. Totalmente seguro, divertido. Y, pues, también es un lugar donde uno no gasta mucho dinero, ¿no? Todo es económico. Todo es económico. Y aparte, mira, he venido temprano. Ya son las seis de la tarde, van a ser. Y hay más gente. O sea, de noche esto es un reventón. Es un reventón totalmente. La gente ama este lugar y por eso siempre viene. Bueno, ya estamos en la parte del recorrido final, acá en PlayPare. Pero estamos, antes de terminar, queremos grabar el circo, ¿verdad? El circo. De micro. De micro, ¿verdad? Qué interesante. Nuestro amigo nos va a contar un poco de qué se trata. Decirle a los televidentes que síganos en las redes sociales y, obviamente, vengan lunes a domingo a PlayPare en San Juan de Luligancho, el tubo de la cuadra 5 y 6 de la avenida Canto Grande. Así que, ya lo saben, es una oportunidad divertirse en familia. Cuéntanos de qué viene el circo el día de hoy. Efectivamente. En el circo podemos ver los payasitos, los juegos y los personajes de Minecraft, que es lo que a los niños les divierte, ¿no? Pues se van a interactuar y es toda una historia de Minecraft. Toda una historia de Minecraft que es realmente espectacular, maravilloso, mágico. Ya lo saben, es su mejor opción. Así que nosotros dejamos las imágenes y nos despedimos hasta el otro domingo.